Anuel Mi cuarto sigue de luta y a mí los placeres me los disfruto Tu recuerdo va de pasajero cuando conduzco Le abrí las puertas al amor pero no ocupo Y desde que estoy solo conmigo es que discuto Y me pregunto a ver, aunque es mejor ni saber Porque mientras menos se sepa menos te va a doler Me cansé de cumplir recuerdos que después los iba a devolver ¿Dónde se aprende a querer? ¿Dónde se aprende a querer? Quisiera que me perdone aunque ya no lo sé hacer Quiero darte la razón pero es que odio perder ¿Dónde se aprende a querer? ¿Dónde se aprende a querer? Quisiera que me perdone aunque ya no lo sé hacer Quiero darte la razón pero es que odio perder Ma, te juro que no entiendo cómo es que todo lo que toco Se va derrumbando poco a poco Tranquila que no fue tu culpa, ella ya estaba roto La te hace en silencio, pero en mi cabeza un alboroto Y ya que esperando pa' que vuelva y pase Le faltan fundamentos a tu pase Como si estuviera esperando que fracase Pasó tan de repente así como dos estrellas fugaces Fue tan rápido que siento que ni llegué a conocerla La vi ayer y me costó reconocerla Pero qué más da si esto no va a ser que vuelva Yo echándole gasolina sin saber que ya era un tela Si ya estoy en el piso pa' que vuelve y me pisa Sigo confundiendo sus emidos con la brisa Camino del agua, lao parezco un parabrisa Y los recuerdos con el tiempo se borran como la tiza Promesa incompleta, dos letras en la libreta Pero por dentro estoy podrío con el alma hueca Y ahora andamos separado aunque estamos en la misma discoteca No voy a poder llevarte al restaurante Michelin Escribirte una tartita pa' San Valentín Te dedico a esta canción y esta botella legend Y si fuera por mí no, pero esto llevo a su fin Totalmente trust